¡Van perdiendo y solo les quedan 45 minutos para remontar! Alonso. Es saque de banda. Alonso. Víctor Sánchez la juega. Será muy complicado que consigan abrir espacios por el centro. Piatti la juega. La desliza a través de la defensa. Consigue controlar el esférico. A menos sube nadie apoyar. Y la clave ha quedado ganada. Lógico. Cuelga el pase. Y despeza para evitarse problemas. Prueba el pase al hueco con toda la intención. A punto de marcar el cuarto. Ese balón no consigue llegar a su destino. Y pierden el balón. Ahí van a tener una oportunidad. No llega el balón. Libre directo. Están furiosos por la entrada. Algunos jugadores están intentando resolverlo de manera callejera. El balón no llega a su destino. Yo creo que quizás podrían sacar provecho de las bandas. Buen balón por alto. Controla el balón en zona de peligro. Dispara. Controla el balón en zona de peligro. Dídac. Intenta la genialidad. Salta buscando el remate de cabeza. A las manos del portero. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Víctor Sánchez la juega. Javi López la juega. Víctor Sánchez la juega. Envío hacia el área. Buen balón pero sin premio. La defensa ha estado bien. No ha dejado sitio y evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. Un gran esfuerzo. Otro buen movimiento pero otra vez que no sirve para nada. Desc Cettevis. Comendoscisk. Comendoscisk. Y�� sachs. Un gran esfuerzo. Línea vaya hacia el terreno. 말ón. Tidak. Debe jugar la más hacia delante. Interc Sea. Envío es frente a Berhard también. ¡Atención al contragolpe! ¡Intercepta! ¡Demasiado riesgo en el centro! Yo creo que quizás podrían sacar a provecho de las bandas. Alonso. ¡Dispara! ¡La recibe! ¡Gran juego de toque! ¡Entrada terrorífica! ¡Ha concedido tiro libre! ¡Cartulina amarilla! ¡El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca! ¡Pudo ser roja! ¡La verdad es que el público así lo reclama! ¡Eso va a puerta! ¡Cortó la defensa pero se le escapó contendiendo saque de banda! ¡Chuta Pepe! ¡No! ¡No va dentro! ¡No va dentro! ¡Quaterra defensiva! Finalmente pierde el balón en zona de peligro. Desde ahí le pueden pillar. Veo a los técnicos con ganas de preparar cambio. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Y prueba uno. La estrella con el poste. Así es muy difícil conectar el pase. Piatti. Didac. Piatti. Piatti la juega. Un balón raso al hueco. Gómez. Piatti la juega. Javi López. Intenta superar la defensa por bajo. Mal pase que acaba en los pies del rival. Gran corte. Arauco. El jugador avanza metros por la banda. Pase en profundidad. Buscando hueco. Otro centro. El centro es despejado. Borja. Borja. La tiene. Remata. Se le ve frustrado. Granero la juega. El balón avanza. Remata con la cabeza. Y ahí está. Gol. Quizás ese gol les dé esperanzas de meterse en el encuentro. Cabezazo de gran calidad. A un centro medido. Es que es llamativa la forma en que los jugadores atacan la pelota. La defensa no sabía quién vigilar. Vuelven a la carga con una desventaja. A la hora de dos tantos. Una nueva pérdida de pelota. Un regate impresionante. Y así llegamos al final del partido. Salieron victoriosos del choque. Los jugadores están eufóricos. Sobre todo, transmiten felicidad a la grada. Hemos llegado al final del partido. No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias, Julio, por acompañarnos.